Regresamos con Víctor Galvez a la zona de Iztapalapa y el choca que se registra esta noche ya fue liberado al hombre Víctor. Carla, muy buenas noches. Afortunadamente las acciones coordinadas entre elementos del heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de protección civil de la Alcaldía Iztapalapa han logrado liberar a esta mujer que permaneció prensada en la parte inferior de este camión de carga después de que circulaba a bordo de una unidad motorizada y se impactara contra esta unidad. Chocaron, provocando que ella saliera proyectada hacia la parte de abajo de esta unidad. Afortunadamente la rescatan con vida y en estos momentos de manera inmediata se activan los protocolos para su traslado hacia un hospital cercano. Vemos a distancias las ambulancias que ya comienzan a retirarse, trasladan a esta mujer ante este fuerte movimiento por parte de todas estas unidades de emergencia que acudieron al rescate de esta mujer tras permanecer aproximadamente 40 minutos en la parte inferior. Y es que fueron labores bastante complicadas para poderla retirar de la parte inferior. Su mano, parte de su hombro y pecho se encontraban prensados en las llantas de esta unidad de carga de 3 y media toneladas. En estos momentos, inclusive ya todos los vecinos y elementos del heroico Cuerpo de Bomberos han logrado liberarla. Se traslada hacia un hospital ante esta situación de emergencia registrada hace algunos momentos en la calle Vicente Guerrero y Plan de San Luis en la colonia Santa María Estahuacán de la Alcaldía Iztapalapa. Carla, la información que tenemos. Muchas gracias, Víctor.